Música 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 La que vira de Amo, Coro Viro, Coro Macodá Fula Inocis, Coro Viro, Coro Macodá Arnestu Eno, Coro Viro, Coro Macodá Polo Ereo, Coro Viro, Coro Macodá Arunzacaba, Coro Viro, Coro Macodá Yeriyoyango, Coro Viro, Coro Macodá El Tio Juan de Sibir, Coro Viro, Coro Macodá Salimos Mato Indio, Coro Viro, Coro Macodá El Tio Juan de Sibir, Coro Macodá El Tio Juan de Sibir, Coro Macodá El Tio Juan de Sibir, Coro Viro, Coro Macodá El Tio Juan de Sibir, Coro Macodá Mua le tunda, goro, goro, macotata E pisi huda kama, goro, goro, macotata Mama we get it, goro, goro, macotata Yohana ya mutumba, goro, goro, macotata Uy buda ere, goro, goro, macotata Ayombo tagirka, goro, goro, macotata Adyamo jero siri, goro, goro, macotata Uwaga ya kajado, goro, goro, macotata Meyupiri ya lego, goro, goro, macotata Uy de une kanya, goro, goro, macotata Yih ya buda ya korendo, goro, goro, macotata Kisumo, kisumo meduru moz Ogalu mukmayore Oguina uda sebo Ayanda ya ye Oguina nisiogo ni kogano uda kumayore Oguanga ni kwa cha kwa nyono darasa la Ehh, binyi nudubu Oke ugo chingunye lori Oumakogpe Oumibosuna monari hudinyamera Monari nyakwarikerubo Monari intiamineta Monari nisi niya Magoja kogalo matimata Kaumosumina Benu nucho kelo Ahura lewa yae Magoja kogalo matimata Chakumosuna bitisipiriam ya mawe Ahura lewa yae Kogalo minime Kogalo biro goro mabogga 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 Ahora, 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 ahora